De lo que hice o dejé de hacer jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas en el amor Lo sé muy bien, vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví de norte a sur Y fui feliz, arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo No hay recelos De este a oeste hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo, sí señor Te dejé el broche Que no me llenes Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré una cena En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo No hay recelos Disivan Llevo Vamos a terminar Gracias.